Yo estoy convencida y ejerzo mi libertad de expresión cuando creo que aquí se acabó instalándose un auténtico régimen que fue el fenómeno del kirchnerismo como gran movimiento magmático que lo ocupó todo. Y eso tiene connotaciones de régimen. Y en el momento en que impregna el poder judicial, el poder periodístico, etc., acaba siendo de alfermar un golpe a la democracia. Por tanto, me parece necesario decirlo. Aunque no seas argentina, lo cual es valiente de tu parte. Bueno, pero mira, la verdad es que yo tengo el lujo de tener un micrófono. Si tengo el lujo de tener un micrófono, tengo que ejercer mi libertad de expresión hasta el final. Con toda la rotundidad y equivocándome o acertándola. Ya recibiré las consecuencias y me equivoco. Pero en realidad lo que no podemos es jugar. Aquí no estamos, digamos, para contemplar la realidad. Aquí estamos para impactar en la realidad. Y la realidad argentina es muy dura. Hay que impactar en ella. Así como hay gente que dice a la inversa que Macri es la dictadura. Sin embargo, tú, aunque lo has criticado, pareces estar más cerca. Yo creo que una dictadura no la cuajas en poquitos años, digamos, y porque seas un bueno o mal gobernante. Existen los buenos gobernantes y los malos gobernantes. Existen los gobernantes buenos que se equivocan y los malos que se equivocan siempre. Existen muchas opciones. Yo creo que Macri podría ser un buen gobernante si se está equivocando demasiado. Sería esa mi definición. Pero no tiene nada que ver con una dictadura. Tampoco es una dictadura la que representó el kirchnerismo. Pero en cambio sí que fue un golpe a las estructuras de la república. Es decir, que no es lo mismo. Una dictadura es una dictadura. La dictadura es Videla o es Franco. Por eso le decís régimen, aunque fue elegido por el 54% de los votos. Fue elegido y tiene el sufragio universal, sin duda. Tiene la representación ciudadana. Pero yo creo que pervirtió ese mandato. Lo pervirtió cuando hizo el memorando de Irán. Lo pervirtió cuando influyó de tal manera en el ámbito judicial, que es un poder necesario en un Estado de Derecho. Cuando presionó en el ámbito de los medios de comunicación. Ahí hubo una voluntad autárquica del poder. Y eso sí que tiene connotaciones de régimen, porque además duró suficientemente como para cuajar en esa idea. Decir que Macri es un dictador es una barbaridad. Ahora, puedes decir tranquilamente que es un mal gobernante. Yo creo que no es un mal gobernante. Creo que es un gobernante que podría hacerlo mejor. Pero eso es poco importante. A mí lo que me preocupa de Cristina Kirchner o del kirchnerismo no es que fuera mala o buena gobernante. Es que pervirtió la república. Eso es lo que me preocupa. Sabes que coincidís en la Feria del Libro con la presentación. En la que va a haber mucha gente. Se va a cortar la calle. Bueno, toda la gente va a ir a por ella. Te ha tocado él. Yo voy a estar con tres amigos y ella va a estar con multitudes, sin ninguna duda. Así me ha tocado el mismo día. Pero fíjate que Cristina Kirchner presentará su libro en la Feria y a mí me parece eso terrible por tres motivos. El primero, porque si ella quiere empezar su andadura electoral, que no utilice el prestigio de la Feria del Libro. Me parece una vergüenza. No puedes ir a hacer un acto electoral ocupando masivamente la calle y con toda la fanfarria del poder en una Feria del Libro que tiene un prestigio internacional. La Feria del Libro de Buenos Aires es muy importante. Y ahora ella la utiliza y se la queda, de alguna forma la convierte en suya para hacer un simple acto político. Me parece perverso. Lo segundo es, ¿qué es esto de que los periodistas no pueden entrar libremente? ¿Pero esto qué es? Pero es el colmo. El periodismo tiene que penetrar en los agujeros negros del poder. ¿Qué es el poder? El poder se lo das tú, el ciudadano, al político. ¿Quién es el político? Va a decir, este periodista viene y este no viene. Solo los invitados por la senadora van a poder entrar. Pero ese, es decir, entonces estamos hablando de una doble actitud prepotente. La actitud prepotente de alguien que ha sido primera presidenta del país y que ahora utiliza para su campaña una Feria del Libro, por tanto un ámbito de lectura y un ámbito de conocimiento que es de todos. Y lo segundo es encima decidir quién entra y quién no entra. ¿Pero qué se ha creído? Es que me parece, solo eso ya inutiliza a alguien para representar al pueblo.